Quiero que mi gente, mire, quiero que sepa que hoy es un día muy especial ya que iré a buscar mi PIN que me llegó de YouTube. Me llamaron y me dijeron que ya puedo pasar a buscarlo. Mi mamá aún no lo sabe, quiero que sea una sorpresa ya el primer día de cobro y eso. Así que ya ustedes saben mi gente, les voy a dejar el recorrido del camino porque donde se busque el PIN no permiten que graben. Pero sí les mostraré el recorrido que tuve que hacer y los procesos. Así que ya ustedes saben mi gente, hablamos en un rato. Mi gente, voy de camino con Rocoloco que vamos a buscar el PIN de YouTube que me acaba de llegar. Gracias a Dios y gracias a ustedes por apoyar mis videos. Ahora vamos de camino a buscar el PIN. Rocoloco. ¿Sabes manejar? No, no, pero agarra que será mejor. ¡Ay, mi madre! En alta prendido con Rocoloco. ¿Qué? ¡Qué coño! ¿Está duro, si no? ¿Eh? ¿Esta no sale, no? No sale, no, esa da duro. No te pongo acá a la puta prendida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, cambio de ropa y cambio de ánimo, así que... Ok, mi gente, miren, estamos aquí otra vez y ayer pasó un pequeño inconveniente, así que tuve que ir hoy otra vez por Rocoloco a buscar el PIM y por eso es que me ven con una ropa diferente, pero ya lo tenemos aquí, señores, miren, ya lo tenemos aquí. A ver, espere, 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 solo que me pongo la hija del vecino, miren, 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 ¿Qué es eso? ¿Google hacen? ¿Google hacen? Tenemos el PIM, señores, ahora yo voy de camino para la casa de Rocoloco, con la data del gobierno, del presidente, a introducir el código ya para poder retirar el dinero, mi gente. Este, nos vemos cuando ya estemos haciendo el proceso y quiero decirles que me siento muy orgulloso de mí mismo, señores. Gracias. El madrugador ahora. Rander, adivina loco, adivina. Adivina loco, adivina qué es Rander, de 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 feria, de qué, de qué, de feria, demonios, de feria. Gente, estamos aquí esperando que salga Rocoloco, que está preparando su, definitivamente él está preparando su desayuno allá adentro, mi gente, así que, vamos a esperar, vamos a ir prendiendo la laptop que dio el presidente Danilo Medina. Fue Danilo que la dio loco. El tío es tuyo. El tío es tuyo. Mi gente, si ustedes saben qué personaje de anime, escémoslo en los comentarios. Dudo que lo sepan. La internet, cómo conectarnos. June Forrest. Déjame ver si no puedo mostrar algo indebido aquí, a ver, no te imaginas Rander. Estamos en el proceso, señores, todavía en el proceso, llévense de mí. Y bueno, mi gente, ya terminamos aquí. Y esto todo lo ha resuelto. Solamente es esperar a que llegue, a que llegue que es Rander. La feria. A que llegue que es Rander. La feria. La feria, como dice Rander. Así que, hasta aquí fue el video de hoy, señores. Muchas gracias por mantenerse viéndolo. Ahí, está bueno que es mío. Ma, ¿dónde usted está? ¿Qué es eso? ¿Qué usted cree que sea eso? ¿Qué es eso? ¿De qué usted cree que es eso? Algo que tiene que ver con YouTube. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué te llevo? Sí. ¡Qué bueno! Adivine otra cosa. ¡Felicidades, mi hermano! Gracias. Adivine otra cosa. ¿Qué? ¿Qué dices? Ya, puede ser que hoy a mañana. Puede ser, si no... Sí, pero lo más probable es que ya sería para diciembre. Podría ser, pero lo más probable. Pero puede ser que hoy a mañana. Oye, tú me estás engañando. ¿Hoy o mañana? Puede ser, porque... ¿Ya te llevo el fin? Sí, ya te apuesto y todo. Ya no me estoy esperando a ver si me depositan hoy o mañana. ¡Qué bueno! Yo sabía que tú lo ibas a lograr. De verdad que sí. No me veas a los ojos. ¿Va a llorar? ¡Machirama! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Gracias!